El director general de la Cámara Nacional del Aerotransporte es un tipo como de este tamaño de inteligencia. Bastante, bastante pequeño. Un día se le ocurrió que había que adelantarse a los legisladores, porque se imaginó que esta guerra que tenían las líneas aéreas contra la autoridad iba a terminar reflejándose en ellos. Y contrató a un despacho de asesores, que deben ser bastante malones, cuando el director general es el hijo del presidente, normalmente deben ser malones cuando el junior es el director general. Los contrataron, trataron de fijar agenda y hasta lo prosumían en su página de internet. Las modificaciones que teóricamente se hicieron a favor de los pasajeros de las líneas aéreas van a terminar generando mayores problemas para usted, para mí y para quienes viajamos en avión. Déjenme contárselo claramente. Van en contra de las políticas internacionales. Van a tener un impacto necesariamente en el precio de los boletos. Eso lo advirtió la IATA. Sin embargo, como se lo dije aquí y en otros espacios dentro del grupo Imagen, la Canaero se arrastró. Se tiraron al piso como si fueran de un sindicato de la década de los 80. Los cambios a la ley de aviación no van a beneficiar a los consumidores. Terminará usted, terminaría yo. Terminaremos todos pagando más por los boletos, como bien lo advierte la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La nueva ley aprobada en el Congreso a favor de los derechos de los pasajeros es un avance importante y no debe repercutir en aumento de tarifas, advirtió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yuriria Mascot, subsecretaria de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, explicó que si bien la defensa de los derechos de usuarios de aerolíneas estaba en un reglamento, ahora tiene rango de ley y termina con la incertidumbre al calificar como vuelo cancelado una demora de más de cuatro horas. Gracias. 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 Gracias.